Saludos cordiales a todos los que os reunís alrededor de las charlas de FACMAC, de estos FACMAC Chat, que hacemos regularmente para traeros temas que pensamos que son interesantes y que no vais a escuchar en otros sitios con facilidad. El tema de hoy es aún más curioso, si cabe, porque vamos a hablar de cuando Steve Jobs casi va a la cárcel. A lo mejor es un poco exagerado por mi parte, sensacionalista y tremendista, pero es que, chico, de alguna manera hay que venderlo para que capte la atención. No fue tanto el ir a la cárcel como el que le hubieran multado y que le hubieran, pues no sé, desde luego destruido su imagen si llega a ser condenado. Por el caso de las stock options, que es el tema que os traemos hoy, es una situación que se dio, que saltó a la palestra en los años 2006-2007, que afectó a muchísimas empresas. Yo tengo aquí en la lista de las noticias que he sacado de aquella época en FACMAC. Estaba Apple, Pixar, Disney, Adobe, Nvidia, Take-Two, que era la empresa que hacía el gran cefauto o que hace el gran cefauto. En fin, era una práctica habitual el tema de las stock options, que ahora nos va a ilustrar más el invitado que he traído hoy, que es repetidor, ya es la segunda vez que viene a nuestras charlas y que, desde luego, sabe muchísimo más que yo, no solo de esto, sino de muchas más cosas. Entonces, saludo ya a Pablo Martín Francés, nuestro experto en bolsa y en inversiones, que viene hoy a contarnos qué es esto de las stock options y cómo afectó a Steve Jobs y a muchos otros ejecutivos de Apple que acabaron con un roto importante, algunos en sus vidas, otros en sus cuentas bancarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alf? ¿Cómo estás? Encantado de volver a estar con vosotros aquí. Sí, hace ya medio año largo, ¿no? Yo creo que cuando estuvimos hablando de inversiones y de las acciones de Apple y eso. Entonces, bueno, es que es un tema que no sé por qué de repente me vino a la cabeza, porque una de las cosas que más nos piden la gente que nos comenta es que hablemos de cosas de Apple. No sé por qué, siendo el FACMAC lo que es, no sé por qué a la gente le apetece ir a hablar. Pero claro, en mi cabeza están todo lo que ya se ha hablado de Apple y no me apetece volver a agarrar un campo que ya han trillado muchos por delante de mí, ¿no? Pero este episodio de repente me vino a la cabeza y dije, oye, pues aquellos fueron tiempos difíciles para la imagen de Steve Jobs. Desde mi punto de vista yo creo que se salvó porque era quien era, porque al final se salvó, porque alegó desconocimiento, como hacen los políticos y como hacen todos los tal, diciendo yo no sabía nada, lo hizo otro por mí y yo solo venía aquí a poner la mano y no sé de dónde salió. Nunca pregunté cómo se hacía esto, ¿no? Entonces cuéntanos si te parece un poco para que nuestros oyentes entiendan qué son las stock options y cómo se utilizaban en aquella época. Eso es. Vamos a hablar primero de qué son las stock options, porque es algo que en aquellos años especialmente y no únicamente en Estados Unidos, sino porque hubo mucho en España, tenían una connotación mediática bastante peyorativa para las stock options, porque estuvieron ligadas a otra serie de escándalos con compañías de lasburbujas.com, como fue Terra en España o algunas otras. Pero en realidad las stock options es un producto de inversión que no solo las empresas pueden otorgar a directivos empleados, que eran los casos que nos ocupan de escándalos, sino que es un producto líquido que cualquier inversor, tú o yo, podemos ir a un broker o a un banco que te permita operar en bolsa y comprar o vender stock options, ¿no? Entonces esa parte es un poco más desconocida, porque cuando salió en los medios, solieron aparecer como beneficio de las empresas ampliados, restringidos ampliados. En realidad las stock options lo único que hacen es permitir a una persona comprar una acción a un precio fijado y le dan un tiempo para ello. Y esa stock option puede subir o puede bajar. Yo recuerdo el artículo que publicaste hace años sobre este caso en FACMAC, en el que hablabas, por ejemplo, de Telepizza. Bueno, Telepizza a algunos empleados soyos les ofreció no subirles el sueldo, incluso bajárselo, a cambio de recibir unas stock options que les permitirían comprar acciones de Telepizza a un precio, digamos 5 euros, y si subía en el mercado y luego valía 10, pues ganarían. Pero claro, si bajaba en el mercado y luego valían 2, pues no ganaba. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a decir, por ser justo, vamos a decir que ese es un artículo que publicó Ramón Boch, que en aquella época publicaba bajo el seudónimo de Ana y Ramón, y que durante muchos años ha estado colaborando en temas de Apple, en bolsa y de cotizaciones, etc. Es un gran especialista que sabe seguro mucho más que yo del tema. Te puedo citar otros porque yo estuve en alguno casi, casi implicado. Yo trabajé en ya.com, al principio de la burbuja.com, entré en ya.com a trabajar creo que en el año 2000, y los empleados que entraron justo hasta antes de mí, yo fui otra chica y yo fuimos los dos primeros, porque entramos el mismo día, que no recibimos stock options. Poco tiempo después, cuando ya.com se vendió a T-Mobile, que era la rama online o a T-Online, que era la rama de internet del gigante Deutsch Telekom, el equivalente a la telefónica española, pues cuando se vendió muchos de los empleados de ya.com tenían o acciones, los más antiguos, o stock options, los más recientes de negar. Y en este caso fue un caso en el que todos ganaron, especialmente los accionistas, porque tienen un precio de origen muy bueno de la acción, pero los stock optionistas también tuvieron sus ganancias. Unos más que otros, unos recibieron paquetes con mejores precios que otros, o paquetes más grandes o más pequeños, y también durante un tiempo veían subir o bajar el valor de la acción, pensando que iban a ser millonarios o que iban a ganar un poco, pero no tanto. Porque en aquel caso estaba ligado a la permanencia en la empresa, que es otra cosa que se puede utilizar con las stock options. Las stock options, además de dar un incentivo o una gratificación a un empleado o a un directivo, si se les pone una fecha, puedes garantizar que esta persona no deje la compañía y el talento permanezca durante ese tiempo. Entonces tú dices, yo te doy unas stock options que te permiten comprar al precio de hoy, te permiten comprar dentro de un año o dentro de dos años, por ejemplo, y entonces si tú estás en la empresa entonces podrás comprar acciones al precio que tienen hoy. Si desde hoy hasta ese plazo, dentro de un año o dentro de dos, la acción ha subido, ganarás dinero. Si la acción ha bajado, como no es una obligación, eso es muy importante, sino que es un derecho, tú no tienes por qué ejercerlo. Por el cáncer de Televiz, a ti te dan el derecho a comprar a cinco y dentro de un año vale dos, pues tú no vas a ser tonto y vas a comprarlas por cinco. Simplemente no vas a ejercer ese derecho y no vas a tener ninguna repercusión económica porque no has tenido que pagar nada por esas stock options ni vas a convertirlas en acciones porque no es rentable en ese momento. Otra cosa es como inversor privado, tú sí puedes ir al mercado en cualquier momento y comprar unas stock options. Entonces, si las compras y no te las has regalado, como era el caso de las empresas que mencionamos, si tú las compras, si vas a tener una pérdida en el futuro si tú decides no ejercer el derecho. Lo que pasa es que es una pérdida que está limitada a lo que tú pagarás por la stock options, que es muchas veces menor que la pérdida que tendrías si en vez de comprar stock options hubieras comprado acciones. O sea, si yo compro ahora stock options, por ejemplo, a 50 euros de cualquier empresa con vistas a que las tenga que ejercer, a que las convierta en acciones, que al final las stock options se convierten en acciones, en options, en shares, y en aquella, en ese momento, las acciones de la empresa valen 35, yo que tengo que, o sea, las tengo que, lógicamente, comprar por los 50 que me comprometí, con lo cual palmaría 15 en cada acción. No, no palmas nada, es lo que te digo, porque no es una obligación, es un derecho. Entonces, si tú te has comprado unas stock options que te dan derecho a comprar a 50 dentro de un año, y cuando llega ese año no valen 50, sino valen 35, tú simplemente no ejerces el derecho, no estás obligado a comprarlas. Lo que ocurre es que las que tú compraste, esas stock options, te costarían a lo mejor 5, ¿vale? Ya, esos 5 los pierdes. Esos 5 los pierdes. Pero claro, si tú en lugar de comprar, si tú en lugar de comprar stock options por 5, que te dieran derecho a comprar en el futuro a 50, hubieras comprado las acciones a 50, que es lo que valían, cuando posteriormente, en tu ejemplo, valían 35, tú sí hubieras formado 15. Ya, ya, ya. Entonces, comprar stock options es una estrategia que yo utilizo. frecuentemente, y es una de mis estrategias favoritas en bolsa con compañías que me gustan, en lugar de comprar acciones que tienes más riesgo en caso de una caída y tienes que invertir más capital porque tienes que pagar el valor entero de la acción, te compras unas stock options pensando que si sube más allá de lo que te ha costado la opción, vas a ganar dinero. en tu ejemplo, una acción que vale 50, si pagáramos 5 por la stock options, tendríamos ganancia cuando valga más de 55 en el futuro. Si en el futuro vale más de 55, has ganado dinero porque puedes comprarlas por 50 más los 5 que te costó la opción y venderlas inmediatamente y todo lo que hay subido de 55 es ganancia. Mientras que si baja de 50, lo máximo que vas a perder es 5. Y si tú has comprado acciones a 50 y bajan a 30, tú has perdido bien. De todas formas, vamos a recordar a los oyentes que en todo este tema hay que utilizar el dinero que no necesitas. Efectivamente. Tienes que usar en bolsa el dinero que no necesitas durante los próximos 5 años al menos. Es mi recomendación. Y nunca más allá de la mitad de tu ahorro. Luego ya depende de cada uno pero para mí son las dos reglas básicas cuando alguien me pregunta. Volviendo al tema de cómo las compañías usan las estas cosas. Tú las puedes comprar en el mercado como un inversor particular pero las compañías lo que hacían era emitir paquetes de opciones para incentivar a directivos por su trabajo o para incentivar incluso a empleados para no perder talento. Era práctica habitual en las startups. En el momento que hablamos de Apple y de Studios no era una startup. Ahí hablamos de incentivos al consejo de administración y a directivos de Apple. En el momento que yo te he mencionado por ejemplo Aya.com pues era una startup. Entonces lo que pretendían es que en un mercado muy volátil que había mucha competencia y que un día era Aya.com y otro día era EresMás y otro día era Terra y la gente se robaba a los empleados de unas a otras pues intentar mantener el talento y que la gente se mantuviera fiel en el proyecto durante un periodo prolongado de un año de dos años una cosa así. Entonces en ese caso esas stock options eran regaladas por la empresa pero seguían siendo una stock option valga la redundancia. Quiere decir que el empleado recibía gratis la opción pero luego si quería acudir en el futuro a ejercerla tendría que comprar las acciones subyacentes y eso solo lo haría en caso de que el valor fuera interesante en el plazo de vencimiento de las opciones. En el caso de Apple que se le daban a todos los ejecutivos hay que decir que Apple tuvo que reenviar el balance final porque habían desaparecido 84 millones de ese balance. Claro vamos a explicar esto en detalle a ver si lo van a hacer que en audio y sin gráficos delante es un poco complicado pero no te preocupes que los oyentes de las FACMAC chat son gente con la cabeza bien amueblada y muy atentos con que tengan papel y boli sabrán seguirme la explicación. Bueno chicos a por el papel y el boli que es una cosa que hoy seguramente la mayor parte de vosotros no tenéis en la mesa tendréis que empezar a buscar por los cajones pero os va a ayudar el poder hacer un gráfico según lo que va a explicar Pablo. El problema que llamaban backdating de las stock options fue un problema que afectó no solo a Apple como has dicho sino a muchas compañías de la época muchas de las que has mencionado y otras pues desde los chicles Trident hasta Broadcom Take2 que ya lo has dicho Verisign muchas empresas grandes McAfee el del antivirus muchas empresas de estas utilizaron el sistema de backdating y el sistema de backdating de las opciones no era ilegal ¿vale? Podría ser amoral pero no era ilegal lo que ocurre es que si no hacías bien las cosas podías incurrir en unos efectos colaterales que fue lo que ocurre con Apple que sí son ilegales o al menos están penalizados por la SEC que es el organismo que controla las cotizaciones no es ilegal pero es obligatorio declarar que se han cambiado esas fechas para que se puedan realizar las contabilidades correspondientes más que cambiado porque no se cambiaban más que cambiado lo que se tiene que hacer es declarar cuáles son las fechas en un plazo y esto es lo que Apple lo que Apple no hizo y luego intentó apañarlo entonces la propia SEC tenía un agujero con esto y era un agujero tan conocido como que todas esas empresas que hemos dicho y muchas otras en aquella época lo utilizaban para dar grandes primas a los directivos entonces ¿qué hacían? la empresa emitía una serie de stock options digamos que Apple vale hoy 20 dólares ¿vale? que podía ser en la época Apple vale hoy 20 dólares entonces te doy unas stock options que te permiten en el futuro comprar Apple a 20 dólares ¿vale? entonces es una prebenda o es un regalo que a día de hoy no vale nada porque yo te estoy dando la opción de comprar las acciones al precio que valen hoy ¿vale? entonces esto no vale nada ¿qué ocurre? que yo te doy esa opción gratis ¿vale? y si dentro de un año las acciones de Apple en vez de 20 valen 30 pues tú has ganado 10 sin haber invertido en nada de origen ¿vale? pero no tiene que ocurrir que las acciones suban de precio ¿cuál era el agujero? que la SEC permitía que la comunicación de que eso ocurría se hiciera en los dos meses siguientes ¿vale? y ahí está el problema porque la la práctica habitual de muchas empresas era esperar un momento en el mercado en el que la acción bajaba y luego subía y entonces emitir esas opciones con esa fecha a posteriori entonces no era ilegal pero tenían un plazo de dos meses para comunicar entonces lo normal es que cuando una compañía quería hacer eso miraba la cotización de los últimos dos meses y buscaba una fecha en la que hubiera bajado y estuviera más baja que lo que iban a comunicar a la SEC después el problema es que Apple el escándalo saltó en el 2006 si no recuerdo mal pero los hechos ocurrieron en 2001 que por eso ahora lo traemos un poco también a estas charlas porque hace ahora 20 años del asunto es el 20 aniversario de los hechos en agosto del 2001 Steve Jobs se siente se siente digamos no maltratador sino poco reconocido menos valorado y poco reconocido en los esfuerzos que está haciendo con la compañía esto además lo podemos ligar a que estamos en un año de burbuja que empieza a estallar y a fallar entonces probablemente Steve Jobs tenía no he revisado las cotizaciones pero seguramente Steve Jobs tuviera otras stock options anteriores que en ese momento no valían nada porque estaban bajo el precio marcado además hay que recordar que Steve Jobs tenía un salario de un dólar efectivamente Steve Jobs tenía un salario de un dólar entonces él para subsistir o para comprarse sus jerseys de cuello vuelto negros sus vaqueros tenía que ir regularmente vendiendo acciones y aunque él tenía acciones lo que habría recibido probablemente también anteriormente eran stock options que en ese momento no valdrían nada entonces él fue al consejo de administración a decir que hubiera preferido que fuera el consejo los que le dijeran Steve en estos momentos vamos a apoyarte y agradecemos tu esfuerzo por la compañía y eres vital y te vamos a a dar las gracias con estas stock options pero como lo hicieron fue él el que fue y les dijo que que le parecería justo que le dieran algún paquete de stock options y entonces decidieron aprobar un paquete de stock options según la historia en agosto del del 2001 ¿qué ocurre? que se pusieron de acuerdo en hacerlo pero no en hasta qué fecha eran canjeables esas stock options la fecha de estiración de las stocks entonces esas discusiones posteriores llevaron hasta diciembre cuando finalmente acordaron los términos completos del paquete de opciones y entonces el problema es que las acciones que en agosto valían 17 pues en diciembre valían 21 entonces no podían aprobar el paquete con precio de 17 porque entonces inmediatamente esas stock options tendrían un valor la finalidad de las stock options es que a futuro el empleado o el directivo gane dinero si la empresa sube no que lo gane inmediatamente en el momento de aprobarse la stock entonces buscaron una fecha que creo que era octubre en la que la acción valiera más o menos más o menos los 17 dólares que era lo que valía en agosto cuando se aprobó ¿qué ocurrió después de esto? pues que claro el plazo de agosto a diciembre ya se había cumplido los dos meses y a la SEC no le habían informado del acuerdo inicial entonces lo que hicieron fue decir bueno es que esto no ha sido en agosto esto ha sido en octubre que para contentar a Steve y a los otros directivos porque recordemos que no era Steve el único que recibió stock options sino que fue todo el consejo de dirección de Apple para contentarles vamos a respetar ese precio de los 17 pero utilizando una fecha que entre dentro de los dos meses de la SEC que es en octubre y de octubre a diciembre entonces ahora podemos comunicar a la SEC que en octubre se hizo una junta se hizo un acuerdo de otorgar unas stock options y entonces ahora se lo comunicamos a la SEC cuando las acciones valen ahora 21 y estos empleados podrían vender sus acciones ya ganando 4 dólares por acción tenemos en cuenta eran paquetes de varios millones de stock options ¿qué ocurre? que esa esa reunión de octubre realmente no existió si bien se respetó el precio acordado en diciembre en agosto y la comunicación se hizo en diciembre se tuvieron que inventar que había habido una reunión que no existió en octubre para poner esa fecha y aquí viene la parte colateral de lo que es el tema económico por el que la SEC podía castigar como hemos dicho aunque pueda parecer inmoral el usar esos dos meses que tenían de plazo para buscar una fecha y comunicar a la SEC eso no era ilegal en este caso lo fue porque realmente el consejo fue en agosto y luego se inventaron que había habido todo en octubre pero si hubieran hecho las cosas bien en su momento pues lo hubieran hecho en agosto y haber comunicado a la SEC en octubre y la ganancia hubiera sido la misma para ellos fue un retraso interno que no se ponían de acuerdo en los flecos de la operación pero el tema es que la SEC pide que estas cosas se comuniquen igual que se comunican lo que llaman hechos relevantes con directivos si es cuando por ejemplo el presidente o el CEO de una empresa vende acciones pues hombre mejor que el CEO de una empresa o el director financiero de una empresa nadie sabe cómo va la empresa ni los más expertos analistas de bolsa entonces esos hechos relevantes se tienen que comunicar tienen que comunicar para que sean del conocimiento de todos los accionistas y del mercado porque si de repente el CEO de Apple o de Microsoft se pone a vender acciones como loco es a lo mejor porque prevé que las ventas del iPhone van a ser malas o sabe que no están siendo como deberían entonces aunque no aunque no comunique el por qué lo está haciendo sí que tiene que comunicar que lo está haciendo entonces los directivos y grandes tenedores de acciones tienen que comunicar al regulador que van a desprenderse de acciones es un hecho relevante que para los accionistas puede ser importante en este caso ¿cuál es el hecho relevante? el hecho relevante es que asignar opciones con un backdating de hasta dos meses como se podía hacer entonces luego la legislación cambió un año después en 2002 pero como permitían estos dos meses era habitual que en el momento en que se comunicaba la SEC ya estaban ganando los directivos y esa comunicación de que ya estaban ganando quiere decir que ellos ganan a cosa de que la empresa pierde la empresa como empresa es la que al final tenía que comprar las acciones a precio del día del mercado y dárselas a ellos a cambio del precio pactado de la stock option si la stock option de este y yo era de 17 y el día de ejercer valía 25 pues esos 8 de ganancia para Steve Jobs en realidad los tenía que asumir la empresa eso que quiere decir que la empresa tenía un agujero de unos cuantos millones de dólares como hacías tú pues no se fueron 80 y pico ¿por qué? porque habría una ganancia de 4 dólares por cada acción y en total se repartió entre los directivos pues 20 millones de acciones pues 80 millones de dólares entonces 80 millones de dólares en la declaración trimestral de ganancia de la empresa como lo hicieron tarde no figuraban entonces ellos comunicaron unos resultados en los que faltaban esos 80 millones que hubo que ajustarlos en el siguiente trimestre entonces ese tipo de cosas son las que la SEC perseguía no perseguía tanto el backdating podemos decir que es inmoral sino que perseguía que le estás ocultando a los accionistas en los resultados de la empresa cuando has dicho hemos dado tanto de beneficio no, no has dado tanto de beneficio has dado 80 millones menos de beneficio porque se los has adjudicado a tus directivos y no lo has comunicado en plaza y forma cuando tú has comunicado estos resultados y estos beneficios tú ya sabías que habías otorgado estas acciones con esta preventa entonces hubo una investigación posterior en la que lo que acabó ocurriendo es que la secretaria del consejo de administración y el director financiero de Apple fueron fueron multados bueno multados no llegaron llegaron a un acuerdo con el regulador con la SEC para parar la investigación y Anderson creo que pagó 3 millones de dólares y la secretaria del congreso del consejo pagó 2 con algo Nancy Heinen que es no me acuerdo el nombre Nancy Heinen que es la muchacha esta la que era secretaria claro tuvo peor suerte porque es una señora que tenía 50 años y además de los dos con 2 millones creo que le pusieron una penalización de que no podía ejercer en un tiempo en un puesto similar claro pues le creaba todavía carrera por delante Steve Jobs pues lo que él dijo es que él no sabía que se había hecho ese ese falso consejo de de administración o esa falsa reunión en la que se habían acordado los términos en esa fecha falsa de octubre entonces no pudieron no pudieron acusarle formalmente ¿cuáles fueron los grandes peligros que has abierto diciendo que podría haber ido a la cárcel? no no creo que hubiera podido ir a la cárcel pero sí hubo cosas que se mencionaron entonces en los medios y que hubieran sido bastante serias por ejemplo una de las cosas que podían haber hecho como penalización desde el Nasdaq que es el índice en el que cotizaba Apple es haber expulsado Apple del Nasdaq lo cual habría sido además de un escándalo mayúsculo habría tenido proporciones tipo bomba de neutrones en el propio Nasdaq y en gran parte del mercado bursátil americano porque hablamos de la Apple ya post iPod cuando todo este escándalo salta a la luz no es en 2001 cuando ocurren los hechos es en 2006 cuando el iPod es un éxito y están ya a punto de lanzar el iPhone que se lanzó en 2007 entonces Apple podría haber sido expulsado del Nasdaq y hubiera tenido que cotizar en las Pink Sheets lo que llaman las listas rosas que es como si aquí fuera el MAF el mercado alternativo bursátil español que es donde cotizan las empresas pequeñitas entonces aquello hubiera sido algo bastante gordo otra cosa que podrían haber hecho es haber penalizado a Steve Jobs obligándole a renunciar a su cargo pero claro eso lo que decían también en el momento es que eso no cinco años después de los hechos no hubiera sido nada bueno ni para los propios acciones de Apple entonces ninguna de esas medidas haber expulsado Apple del Nasdaq o haber obligado a Steve Jobs a dejar su cargo hubieran sido ni buenas para el propio mercado ni buenas para los accionistas de Apple entonces la función de vigilancia de la SEC que en último término es vigilar porque los accionistas minoritarios no sean estafados hubiera sido más perjudicial aún para los propios accionistas minoritarios entonces sumado a que no había realmente documentos y hechos concluyentes más allá de fuertes sospechas de que Steve Jobs estaba al tanto y además con otra cosa que luego los detalles luego no se mencionaron tanto pero Steve Jobs no se benefició de esto en absoluto como se lo hicieron algunos de los miembros del consejo como los citados Steve Jobs no se benefició porque no ejerció el derecho de de venta de esas acciones cambió las opciones por unas acciones de de las que llamaban restringidas que tenían probablemente no tenían derecho a voto en las juntas de accionistas y tenían menor valor y estaban además underwater o sea bajo el agua bajo el bajo el precio que marcaba la la propia opción entonces Steve Jobs realmente no se llegó a beneficiar de este tema pero no se llegó a beneficiar cuando vencían esas stock options pues no he encontrado el dato buscando de cuándo vencían las stock options porque yo recordaba que parte de lo que se dijo en el momento es que habían estado jugando con la fecha de vencimiento pero en realidad con lo que jugaron fue con la fecha de emisión de certificación y de cuándo se comunicó a la SEC es probable que si Jobs tiempo después vendiera esas acciones por las que las cambió ganaría porque Apple siguió subiendo después pero digamos que no fue exactamente el mismo hecho que hicieron otros miembros del consejo que sí que vendieron paquetes de 700.000 acciones o de 400.000 acciones pero lo que quiero decir es que normalmente las stock options que van a dos años o a un año o a tres años normalmente o sea todo esto se juzgó cuando Steve Jobs ya había decidido no ejecutar ese tipo de cosas o sea no el no beneficio de esas stock options no está motivado por porque le han pillado con el carrito del helado no Steve Jobs esto hablamos del 2006 cuando salió el escándalo y estos hechos son de 2001 entonces probablemente en 2006 las acciones se las mantenía y no las había ido vendiendo valían bastante más pero en el momento él no se benefició de como se lo hicieron los dos multados Heinen Heinen vendió 400.000 acciones y Anderson 750.000 entonces pues hablamos de que 400.000 con un beneficio aproximado de 4 dólares que fue por acción Heinen sacó 1,6 millones y Anderson sacó 3,6 millones en el mismo momento porque como habían hecho el backdating en el momento que se las dieron ya eran rentables y podían ejecutarlas y venderlas también tenemos que diferenciar y esto no lo he encontrado pero tenemos que diferenciar que hay hay stock options que se pueden ejecutar porque es un derecho antes del vencimiento en muchos casos si son del tipo que concede la empresa se ponen un plazo como decía antes para retener talento etcétera pero en otros tipos no de hecho las que yo compro en mercado habitualmente si son stock options de vencimiento americano que llaman y no de vencimiento europeo las puedes ejecutar antes del vencimiento si de aquí a que venzan en un año en cualquier momento están en valor porque Apple ha subido las puedes ejecutar lo que no puedes hacer es pasado el vencimiento por el vencimiento te las ejecutan si están por encima del precio de valor te las van a ejecutar y las van a convertir en acciones yo creo que en este caso no debían de tener una limitación en el tiempo porque tanto Andersen como Heinen vendieron partes de esos paquetes de acciones y de hecho las multas fueron proporcionales a esas a esas ventas más o menos ¿y tú lo crees que en todo esto que Steve Jobs dijera es que yo no sé muy bien cómo funciona esto del administrador no eso no se lo creo una persona controladora como Steve Jobs no eso no eso no es creíble a ver no es sobre todo no es creíble que él no supiera que se había calculado mal o recalculado una fecha para octubre las implicaciones de si esto va en el trimestre tal pues bueno podemos dudarlo porque Steve Jobs nunca se encargó demasiado de la parte financiera de la compañía siempre tuvo sus CCOs luego fue Tim Cook su gran director financiero y él se encargó siempre más de de producto de dirigir a los empleados de sus políticas de opacidad de sus secretismos y sus ideas probablemente no era un experto en los detalles financieros y las regulaciones de la SEC pero que la fecha se puso de octubre cuando no se había decidido la de octubre sino que había en agosto eso lo sabía Steve Jobs y lo sabía todo el mundo era Gospopuli otra cosa es que en los correos que hubo etcétera pues lo único que se probó fue la implicación de estas dos personas que fueron multadas y que al final decidieran ni siquiera juzgarle ni siquiera demandarle por estas cosas tú no crees que también influyó el ya la el carisma el el ser Steve Jobs quien era para no arrastrarle por el barro y con él a la gran corporación de Apple es posible y te remito a lo que decía antes es posible que tuviera influencia y sobre todo que que los hechos hayan pasado cinco años antes en ese momento Apple era estaba empezando a ser la gran empresa que es hoy realmente estallando en bolsa y en productos y además y hubiera sido muy perjudicial no solo para la empresa sino para el mercado en general el mercado de tecnología en general y para los accionistas minitarios en particular yo creo que ahí también eso se tuvo en cuenta porque castigar a a la empresa con sacarla del Nasdaq o a Steve Jobs con hacerle renunciar al CEO hubiera supuesto que al final a los accionistas minitarios que son los que quieren defender les estás haciendo gran perjuicio tenemos algún ejemplo más reciente como por ejemplo con Elon Musk en Tesla Elon Musk en Tesla ha hecho cosas de las que en Estados Unidos no se permite ¿vale? entonces no se permite que tú digas en un tweet que estás pensando sacar a Tesla de bolsa y que tienes financiación asegurada para comprar las acciones a un precio no sé si fue 250 cuando la empresa valía 190 la acción y luego eso es un bluff y eso no hay nada entonces claro si el CEO de Tesla dice que está pensando sacar a Tesla de bolsa que es hacer una OPA para convertirla en una empresa privada y que hay financiación para comprar a los accionistas las acciones a 250 cuando valen 190 y luego eso no es así ¿qué ocurre? inmediatamente después de ese tweet las acciones de Tesla se revalorizaron un montón no sé cuánto pero ponle un 20% entonces si luego eso no es así te tienen que multar pero en el caso de Elon Musk pues le obligaron a le dieron un cachetito que le obligaban a renunciar al puesto de CEO pero le permitían quedarse como presidente del consejo de administración o al revés no recuerdo cuál de las dos cosas pero ¿quién sigue dirigiendo Tesla? Elon Musk totalmente totalmente haber hecho eso hubiera sido que la Apple de ahora en el mercado que es Tesla hubiera salido muy perjudicada si Elon Musk hubiera tenido que dejar la compañía dejado de verdad ya no ir a los consejos de administración y no tomar decisiones y no decidir las cosas la innovación en Tesla hubiera sufrido un gran varapalo el mercado tecnológico en general lo hubiera sufrido y por ende los acciones terminalitarios de Tesla también después en este caso se volvió a quedar en una multita y un cachetito pequeño un paréntesis ya que ha sacado a Tesla tú como experto ¿crees que Tesla saldrá alguna vez del agujero? o es de estas empresas que al final llegarán pues bueno está tardando tanto desde mi punto de vista de absoluto ignorante en llegar a los beneficios que le está dando tiempo a todas las a todos los fabricantes de automóviles a empezar a responder y a empezar a ser competitivos y además está dando tiempo a que otras empresas también lleguen con sus propios desarrollos de coches autónomos entonces no sé yo si lo de Tesla al final va a ser una empresa que no va a llegar nunca a despegar porque para cuando esté lista ya va a haber tal competencia que ya la cosa no va a ser tan tan sencilla como lo ha tenido estos años vamos por partes ya hace tiempo que Tesla está en beneficios la gente todavía no lo tiene muy controlado pero ya hace tiempo que Tesla está en beneficios ya no es el agujero de sigo dando pérdidas sigo creciendo a base de pérdidas otra cosa es que podamos decir que la capitalización que tiene Tesla el valor que tiene Tesla en el mercado sea desorbitado pues lo es Tesla es una compañía que ahora mismo vale más que sus cinco competidoras juntas si sumas el valor de Mercedes Toyota Volkswagen en el mercado valen menos que Tesla y Tesla lo que tiene es una promesa de que hará grandes cosas en el futuro y muchas están por ver entonces es un poco lo que le ha pasado hace muchos años a Amazon o incluso a Google o a otras o sea si tú veías tú veías hace años hace diez años o ocho años te cogías la cotización de Amazon y Amazon ya daba beneficios te decías a ver si yo recogiera los beneficios los repartir entre los accionistas de forma de viviendo ¿cuántos años necesitaría para recuperar el valor de la inversión en Amazon? pues a lo mejor eran cien años Tesla eso está fuera de mercado es como tú te compras una panadería mañana y te voy a hacer pan de masa madre y en vez de montar el negocio compras una que ya existe y te enseñan las cuentas te dicen pues nosotros tenemos un beneficio de diez mil euros al año pagamos los sueldos pagamos tal y luego nos queda un beneficio de diez mil euros al año yo te vendo la panadería por ochenta mil porque si tú la tienes más de ocho años pues ganas dinero y es una cosa razonable es un precio razonable que es a ocho veces el beneficio bueno pues a ocho veces el beneficio tú te compras una startup pues a lo mejor en vez de ocho veces el beneficio estás comprando a veinte veces el beneficio porque es una proyección que va a seguir y va a seguir subiendo pero hay momentos en los que estás estos ratios se disparan de formas absurdas entonces Amazon ha cotizado eso a veces a doscientas veces el beneficio pero quiere decir que si tú comprabas Amazon y repartieran todos los años el dinero tardarían doscientos años en recuperar lo que pagaste por Amazon entonces acaban siendo meros vehículos especulatorios en los que ya no es una cosa de confianza de que un día esto va a ganar tanto dinero que me va a devolver sino que hay tanta gente comprando esto que al final el valor sube aunque se da una forma absurda yo vendí mis acciones desde hace tiempo cuando pasaron ese límite mío mental que decía que a partir de ahí iba a ser mera especulación entonces sigo confiando en que es una buena compañía que va a hacer grandes cosas que tiene mucho que decir no solo en el sector del vehículo autónomo sino en el sector de la electricidad en la recarga van a abrir sus redes de recarga que estarán cerradas a final de año a otro lado de los vehículos pueden empezar a cobrar dinero por ahí generación fotovoltaica compraron una empresa grande de fotovoltaicas a la City hace años dirigida por el primo de Elon Musk tiene mucho que decir no ya en el vehículo eléctrico sino en todo lo que rodea en el sector eléctrico incluso pero que llegue a valer Tesla lo que cuesta hoy en día pues no lo sé ahora mismo te ponía el ejemplo de Amazon ahora mismo el ratio de Tesla es de 384 quiere decir que si tú compras Tesla y confías a recuperar tu inversión con el beneficio que reparta Tesla en el futuro tardarías 384 años a recuperarlo no me llega fíjate pero me hace gracia que siempre se habla de Tesla como la Apple actual pero si Apple hubiera anunciado tantas cosas que luego no ha presentado como ha hecho Tesla la estarían absolutamente destruida por los críticos y los medios consideraría que es una empresa de la que no te puedes fiar efectivamente y de hecho te he puesto esto por el crecimiento que ha tenido en el mercado mucha gente hace años no sabía dónde meter pues mete un Apple que sube y sube y sigue subiendo pero efectivamente son dos compañías que aunque tienen unas similitudes tienen otras grandes diferencias como la que acabas de mencionar por ejemplo para poner de nuevo este ratio en el caso de Apple ahora mismo y con todo lo que Apple ha subido que ya empieza a estar en unos ratios razonables ahora mismo yo no espero una revalorización muy fuerte de Apple seguirá subiendo pero como una cosa más calmada ahora mismo este ratio en Apple que hablábamos que en Tesla es de 384 en Apple es de 27 quiere decir que si tú tuvieras todo el dinero del mundo para comprar Apple y hacer la tuya tardarías 27 años a recuperar lo que has pagado por ella a costa de beneficios y ya me parece un plazo incluso largo pero es cierto que en los últimos años este ratio propio del mercado ha ido subiendo entonces en el SP500 pues se ha pasado de valoración en medias de 12 o 15 a las cercanas a 25 o 30 como estamos hablando ahora amigos amigas aquí acaba la clase de hoy yo pensaba que íbamos a tener una charla amigable sobre cómo veíamos a Steve Jobs casi con las esposas en la mano camino de Guantánamo pero al final no se salió con la suya ni no le encausaron él se encogió de hombros y dijo que de esto no sabía nada que él solo pasaba por allí que lo único que quería era sentirse reconocido y que como lo hicieran le daba igual solo quería que entrara pasta gansa en su cuenta aunque luego como dice Pablo no lo necesitó y no se aprovechó de la situación nuevamente muchas gracias a todos por escuchar estas charlas esperamos que nos volvamos a reunir pronto otra vez alrededor de temas interesantes muchas gracias a Pablo que ha estado hoy dedicándonos este rato a pesar de que no estaba muy bien de la garganta y que ha estado echando aquí todo su saber para que podamos aprender algo como decía mi abuelo para desasnarnos un poco en los temas de bolsa sabéis que con la bolsa no se juega parece fácil pero luego no lo es como siempre sed felices sed buenas personas y nos escuchamos pronto hasta ahora gracias 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 Espero que hayáis cogido apuntes, hayáis subrayado, hayáis hecho notitas al margen porque ha sido mucho más densa.